Gracias a Dios yo no me sorprendo porque yo soy el talento que Dios me dio y si me dan la pelota eso es lo que yo voy a hacer porque vengo diario temprano a trabajar para eso. Desde ayer yo le estaba pidiendo a Dios que me de salud, que yo estuviera bien de mi cuerpo y que me ayude a tirar atrás y que lo demás lo hacía yo porque Dios me dio el talento. No, gracias a Dios yo tengo un queche muy inteligente ahí atrás, un hombre con mucha experiencia de gran liga, yo me estaba llevando de él, simplemente el picheo que él me pedía yo lo seguía, fue el intocatillo un tremendo queche inteligente. Nos pusimos de acuerdo en eso, vamos a lanzar o cinque o cambio que ese es mi mejor picheo y estaba no en eso, lo ejecutamos bien. Yo estoy listo hasta para mañana mismo, yo siempre estoy ready.